Bueno, y se va a llevar a cabo una subasta de arte mexicano para apoyar a niños con leucemia y vamos a enterarnos de qué se trata, así que hay que ponernos la gorra y bueno, pues vamos a conversar con Florencia Infante de Garza, ella es presidenta y fundadora del Consejo Directivo de Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil. Florencia Infante de Garza, buenos días. Sergio, me da muchísimo gusto estarlos escuchando y poder hablar con ustedes, mil gracias por la llamada. Buenos días. A ver, cuéntanos de esta subasta de arte mexicano, qué tipo de obras de arte se van a subastar, dónde se hace, danos los detalles de esta subasta. Mira, hemos, Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil tiene una campaña que se llama Ponte la Gorra, y en ese ponerse la gorra es tener una gorra donde 42 artistas han participado dándonos obras de arte para que estén plasmadas en la gorra. Pero en esta ocasión tenemos un proyecto muy destacado con el maestro Toledo. El maestro Toledo se ha sumado a la campaña de Ponte la Gorra y ha hecho 18 gorras únicas, cada una de ellas, en donde él ha pintado la gorra integralmente, toda la gorra, y luego ha hecho que participen sus bordadoras de Oaxaca del Centro de las Artes de San Agustín, que él fundó en el año 2006, y nos unimos el proyecto de los niños con cáncer en el área de leucemia y las bordadoras de Oaxaca para también participar integralmente en este proyecto de actividades artesanales que ustedes saben es verdaderamente extraordinario. De tal manera que tanto el maestro Toledo como Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil están haciendo este proyecto de Ponte la Gorra con un eslogan que es el eslogan institucional nuestro Da vida a quien inicia la vida. Y bueno, platícanos, ¿dónde se va a llevar a cabo esta subasta de colección de Ponte la Gorra? Este va a ser el 19 de septiembre. La puja inicia el 19 de septiembre en Morton Casa de Subastas, que también de manera extraordinaria se ha sumado al proyecto. Las gorras ya han hecho un viaje itinerante por el Museo Franz Mayer, por el Museo Maco de Oaxaca, por el Museo Marco de Monterrey, y finalmente han llegado a México a Morton Subastas, en donde la Casa de Subastas también se ha sumado de manera solidaria en este proyecto y se estarán subastando, la puja se inicia el 19 de septiembre. Bueno, si la gente quiere participar, quiere ayudar, ¿dónde obtiene más información? ¿Qué tiene que hacer? Va a ser en www.mortonsubastas.com Eso es. Pues yo quiero agradecerte Florencia Infante de Garza, el haber tomado esta llamada. Yo mucho más agradecida con ustedes y esperemos que realmente se unan a una causa tan importante en donde los niños de leucemia necesitan el apoyo del trasplante y donde las bordadoras de Oaxaca, en su centro de artes, necesitamos también apoyarlo para que continúe en una labor tan importante como es toda la parte y la vida artesanal de este país. Muchas gracias Florencia, muy buenos días. Les agradezco inmensamente la llamada. Al contrario, bueno, pues es una asociación dedicada a la recaudación de fondos para el tratamiento de niños con cáncer que ha promovido trasplantes de células madre. Es vía intravenosa, es un método que no requiere intervención quirúrgica ni hospitalización y es un proceso ambulatorio y esto reduce de manera muy importante los costos de los tratamientos. Gracias.